y del que ya hemos hablado en este espacio en diferentes ocasiones. Ellos acaban de lanzar un análisis, una investigación sobre lo que está pasando en las redes sociales en torno de la elección en el Estado de México. Y para hablar sobre este asunto hoy está con nosotros uno de los investigadores de este proyecto, el doctor Martín Sumaya, quien aceptó la invitación para hablar sobre la guerra digital en el Estado de México. Así que le doy la bienvenida a Martín. Muchas gracias por estar aquí y gracias por intentar ayudarnos a entender este complejo mundo de las redes digitales que están jugando en el Estado de México. Hay verdaderamente evidencia de una verdadera guerra en las redes sociales. Sí, así es Luis Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes platicando. Y pues sí, en el PUETS, el Tlatelóico Lab, nos hemos dado la tarea de monitorear y analizar el proceso electoral. Este reporte es el segundo que publicamos de nuestro observatorio. El primer reporte se publicó hace un par de semanas y en ese primer reporte lo que hicimos fue analizar cómo se construyeron los personajes, digamos, de cada candidata, ¿no? Principalmente analizando sus publicaciones en Facebook y TikTok, ¿no? Ahí encontramos, ¿no? Que son dos narrativas muy distintas. En el caso de Delfina Gómez, pues, se presenta como una persona cercana a la gente, cariñosa, muy cercana a los animales también, ¿no? Tiene ahí mucho cariño con sus perritos, sus gatitos. Y en el caso de Alejandra del Moral, pues, identificamos que se presenta como una candidata a todo terreno, ¿no? Cercana a algunos negocios pequeños, ¿no? Hay unos TikToks donde sale moviéndole un caso de carnitas, picando a un maguey, ¿no? Ahí con los tlachiqueros. Y entonces, en ese informe vemos más o menos cómo van generando sus personajes y cuáles van haciendo las narrativas que generan ellas, ¿no? En este segundo informe, lo que nos dimos la tarea de realizar fue analizar la conversación en Twitter, ¿no? Durante principalmente el periodo de campaña, durante el mes de abril, ¿no? Y el primer debate de las candidatas. Y sí, como mencionas, pues, lo primero que notamos es de que retuits masivos, ¿no? O sea, el 85% de los datos que recopilamos, que fueron alrededor de millón y medio de tweets durante el mes de abril, el 85% de estos son retuits, ¿no? Apenas el 2% son tweets originales, ¿no? Entonces, pues, eso nos indica que la amplificación de contenido es la principal actividad, ¿no? Dentro del proceso de campaña. Después, o sea, ya que tenemos todos estos datos, nos fuimos a ver qué hashtags estaban utilizando, ¿no? Y encontramos conjuntos de hashtags que mencionan tanto a Delfina como a Alejandra. Y lo que vemos ahí es de que hay más hashtags dirigidos hacia Delfina que hacia Alejandra. Y, pues, encontramos varios que son menciones negativas, ¿no? Bastante negativas. Hacían las candidatas, pero sí hay una predominancia de hashtags negativos hacia Delfina. Esto significa, o puede significar de alguna manera, Martín, que haya una especie de utilización de cuentas para golpear o para desacreditar. ¿Se puede comprobar eso? Pues, también analizamos, o sea, así como el contenido, bueno, fuimos como por pasos, ¿no? Entonces, primero, pues, tenemos todos los datos, vimos qué hashtags hay. Después nos dimos cuenta que estos hashtags, pues, están organizados en distintos grupos, ¿no? De comunidades de hashtags, por llamarlo así, ¿no? Entonces, vemos que hay diferentes conjuntos de hashtags que se utilizan tanto como para expresar apoyo, como para golpear a las candidatas, ¿no? Entonces, vemos una predominancia y también, o sea, un conjunto de hashtags, no nada más es uno, ¿no? Ya no aparece de manera suelta, sino en manera coordinada, digamos, estos hashtags. Se mencionan al mismo tiempo y eso construye la narrativa en contra de las candidatas. Después, justo nos fuimos a analizar las cuentas, ¿no? ¿Cómo estaban participando las cuentas? Nosotros le denominamos comportamientos anómalos, ¿no? Y lo que buscamos son cuentas que realizan retweets muy rápido, ¿no? En ráfagas de retweets les llamamos. Entonces, hay cuentas que tienen periodos de actividad intenso de retweet, luego se quedan calladas un rato y luego regresan, ¿no? Y lo que encontramos es de que, en particular, estas cuentas se han enfocado a echarle porras a las candidatas, ¿no? Esa ha sido su primera, su principal actividad, ¿no? También están amplificando los hashtags en contra de las candidatas, pero su actividad principal ha sido echar porras. Ahora, analizamos el sentimiento también de las menciones a las candidatas. Identificamos el más o menos el mismo número de menciones a ambas, pero la diferencia es de que el 75% de las menciones que se hacen a Delfina Gómez son de carácter negativo, 65% a Alejandra, y el resto, menciones positivas. Cuando analizamos las narrativas al dentro de estas publicaciones con sentido negativo, identificamos diferentes estrategias, ¿no? La estrategia en contra de la maestra Delfina ha sido dirigirse a su persona directamente, ¿no? Calificándola de rata, corrupta, etc. Y en el caso de Alejandra, también vemos similares, similitudes, en donde la mencionan como rata, corrupta también, pero algo que nos llama mucho la atención es de que la narrativa en contra de Alejandra se hace enfatizando su relación con el PRI, ¿no? No es tanto que estén atacándola a ella por sí misma, pero explotando su relación con el partido. Exacto, sí, eso nos parece bien. ¿Qué tanto influye este ámbito de crítica negativa, este ámbito de ataque, pues, prácticamente selectivo, en contra de la candidata, de las dos candidatas? ¿Cómo impacta esta circunstancia? Pues, es un poco difícil medir o correlacionar directamente las narrativas que están en redes sociales con la intención de voto, ¿no? Pero lo que sí es bien claro es de que el propósito de estas narrativas es posicionar justo esta idea, ¿no? Construir estos sentidos comunes alrededor de las candidatas para tener, pues, buscar esa relación con la que están viendo la gente en redes sociales con, pues, modificar o afianzar su posición, ¿no?, respecto al candidato que van a apoyar. Ayúdanos a entender, en la primera gráfica que tenemos ahí, la número uno, ayúdanos a entender esta proporción de publicaciones, Martín. Cuando estamos hablando de que el 84% son retuits y el 11% son respuestas, ¿hablamos del uso sistematizado de cuentas? Pues, en parte, ¿no? Como mencionaba hace rato, cuando analizamos la actividad de cierto tipo de cuentas, ¿no? Encontramos que sí, ¿no? Hay cuentas en donde su actividad principal es realizar retuits. Retuitear, 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 retuitear. En estos periodos de actividad intensa, sí está como toda esta actividad presente. No solamente es la actividad de esas cuentas, sino pues del resto de las cuentas que participan ahí, pero sí encontramos un buen número de este tipo de cuentas que están participando. Algo que nos pareció también bien interesante, hacemos un análisis de comunidades de cuentas, ¿no? Entonces, encontramos comunidades de cuentas como tal alrededor de las dos candidatas. Y en estas dos comunidades que apoyan a las candidatas, en el caso de Alejandra, vemos sobre todo menciones o relaciones con las cuentas del PRI y del PAN. Entonces, el aparato, digamos, de difusión y de amplificación o de promoción de la candidata está sobre todo alrededor de estos dos partidos políticos. Entonces, es que también algo que es bien importante mencionar es de que, o sea, la actividad de retuite es como la forma más sencilla de amplificar contenido, ¿no? O sea, es más, es mucho más fácil hacer un retuit que crear contenido nuevo o incluso hacer un comentario, ¿no? Que eso harían los quotes o las citas que también mostramos ahí. Algo que también es interesante es de que el segundo tipo de publicación más frecuente es el de las respuestas, ¿no? Y justo ahí donde están las respuestas es en lo que se usa como troleo, digamos. Claro. Entonces, también un buen número de las menciones negativas están haciendo respuesta a las publicaciones de las candidatas. ¿Quién recibe más respuestas negativas? Delfina. Sí, los... O cuando analizamos, o sea, esto que decía hace rato de 65 y 75% de menciones negativas para cada candidata, tomamos en cuenta todos los tipos de publicaciones, ¿no? Y entonces, en los dos casos vemos ese comportamiento. Me llamó mucho la atención En la gráfica número 2, que a ver si nos ayudan... Hay una simetría evidente entre los hashtags que se refieren a la candidata del PRI, Alejandra del Moral, que en una buena mayoría son positivos, y los hashtags que se refieren a la candidata de Morena, que generalmente son negativos. ¿Esta simetría puede llegar a impactar en el conocimiento de la candidata del partido Morena? Pues sí, o sea, justo es la intención, ¿no? O sea, no nada más identificamos más hashtags, sino más publicaciones asociadas a ellos, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahí en Twitter es tratar de posicionar esta imagen negativa de la candidata, bueno, de ambas candidatas, pero sí hay una predominancia, o sea, es evidente que sí hay más contenido de este tipo dirigido hacia Delfina. Entonces, sí, todo... O sea, el objetivo de este tipo de contenido es construir esa imagen, ¿no? Tratar de posicionarla al electorado con... Se nos hace curioso también el tipo de contenido que genera la oposición, ¿no? En contra de las candidatas y de regreso, ¿no? O sea, son bastante creativos, ¿no? En algunos de los hashtags. ¿Cómo opera? Es decir, la creación de un, por ejemplo, un hashtag ofensivo puede tener más impacto en términos políticos y electoral? Sí, es... En términos... O sea, el tipo de contenido principalmente asociado a las emociones, ¿no? Es lo más viral, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, o sea, siempre el tipo de contenido al que se apela o se intenta utilizar es el que tiene el impacto emocional más directo, ¿no? Entonces, es mucho más fácil generar una respuesta tratando de generarle, no sé, odio o una respuesta negativa o... Es más fácil generar respuestas negativas, ¿no? Porque así somos los humanos, yo creo. Claro, claro. Que a respuestas negativas. Entonces, buscando este tipo de contenido más emocional, más visceral, es lo que también genera, pues, que la gente se enganche, digamos, ¿no? Ese es el objetivo. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica número 2, a ver si me la pueden volver a poner. Este... Esa es la que tiene que ver con la... Con la candidata Alejandra del Moral. Y ahí vemos que básicamente los primeros... Los primeros hashtags, pues, son positivos. Ale Gobernadora, Ale del Moral, Alejandra del Moral, Ale Contra Delfina. Y solo hasta la cuarta posición aparece uno que puede llegar a ser... Negativo. Alejandra sin Moral y Alejandra in Moral. Pero en el caso de la maestra Delfina Gómez, la dinámica, pues, cambia completamente. Porque ahí, si también tenemos ahí la gráfica, podemos verla. El gráfico 3. El 3. Ahí podemos ver una paridad completamente distinta. Ahí, en la tercera posición, aparece con Delfina ni a la esquina, seguido de Delfinas de Desploma, Delfina la rata de Texcoco, ni un voto a la candidata rata. Es decir, la virulencia, la ferocidad, llamémosle claramente, de las campañas entre uno y otro bando son... Sí, son muy distintas. Sí, es lo que mencionaba hace rato. O sea, justo la estrategia que ha utilizado, pues, la oposición o las cuentas o que están interesadas en posicionar ese tipo de narrativa en contra de la candidata, pues, como decía hace rato, pues, son bastante creativas, ¿no? Y no solo... Por decir lo menos. Por decir lo menos. Sí, exacto. Entonces, y esto no solamente se ve en los hashtags como tal, ¿no? Se ve en el texto de las publicaciones y también en las imágenes, ¿no? Es muy... O sea, la diferencia, como mencionas, es muy evidente entre el tipo de contenido... O sea, las dos candidatas están generando contenido apoyándose a favor y en contra. Claro. Eso es evidente. Y es parte de la disputa política. Por supuesto, ¿no? O sea, eso es de esperarse, ¿no? Lo que sí es muy interesante o particular es el tipo de contenido alrededor de estas narrativas, ¿no? En el caso del contenido en contra de Delfina Gómez, pues, vemos imágenes como de ratas, ¿no? Tal cual. O sea, como posicionaron mucho esta idea de la rata de Texcoco, ¿no? Entonces, hay imágenes de ratas o de una imagen como de una rata que le pusieron así casi la cara... La cabeza de Delfina. Con ese tipo de contenido. A diferencia de las... Del contenido en contra de Alejandre Moral, ahí sobre todo, como mencionaba hace rato, se trata de explotar su relación con el PRI, ¿no? Entonces, es evidenciar que Alejandre Moral lo que representa es la continuidad, ¿no? De ese régimen, ¿no? Y de que realmente, pues, es lo mismo, ¿no? Y explotar su cercanía con figuras de esos partidos políticos, ¿no? Se mueven mucho fotos, ¿no? De ella con Peña Nieto, de ella con Javier Duarte, etcétera. Ese es el tipo de contenido y es muy distinto al que está presente del otro lado. Gracias.